Bueno, este es el avión que nos va a llevar a Ushuaia y a Buenos Aires. Vamos a llegar después de las 8 de la noche. Son más de 5 horas de vuelo con escala de Ushuaia. Dervas 320. Dervas 320. El teléfono salvavidas. Páselo sobre la cabeza. Aroche las juntas y la parte delantera y la búsqueda al sillón. La ciudad de Guadalajara Bueno, iniciamos el descenso de Ushuaia, nos dijeron hace unos minutos que el aterrizaje está previsto para 20 minutos más, así que faltarán unos 16 minutos más o menos. Como siempre está nublado en Ushuaia, pero bueno, a mí me encanta. A ver, ahí va el winglet de este Airbus 320, que está en muy buen estado, muy bien, mucho mejor que el que ha venido. Ahí va. Vamos a ver para el fuego. ¡Ahí! Ahí está. No sé si pueden ver ahí atrás la costa de Tierra del Fuego. Bueno, estamos llegando a Ushuaia, en 12, 15 minutos más o menos. Paramos media hora y seguimos a Buenos Aires. Bueno, ahí podemos ver la cordillera de los Andes, que va en sentido oeste, este, y que hay que sobrevolar para llegar a Ushuaia, que es la única ciudad transandina de la República Argentina. Hay nubes de nuevo, me parece que en Ushuaia está súper nublado. Bueno, estamos virando en dirección a la pista que está allá. Ahí la vi. Bueno. Este. Bueno. Eso que se ve allí es el canal Beagle. Y bueno, estamos en dirección a la cabecera 25 de la pista Ushuaia. Y bueno, estamos en dirección a la cabecera 25 de la pista Ushuaia. Bueno, vamos aterrillando. Bueno. Vamos aterrillando. Muy bien. Muy bien. Llegamos. Muy bien. Vamos aterrillando. Bueno, están embarcando ya los pasajeros. Y en un ratito salimos con el segmento Ushuaia-Buenos Aires. ¡Ay, la vuelta! ¡Ay, la vuelta! ¡Ay, la vuelta! Debemos estar sobre Península de Valdez, pero está todo a un lado, así que me quedo con las ganas de verlo. Estamos doblando. Seguimos girando, vamos a aterrizar por la Cabecera Norte de Aeroparque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.